Estuvimos dando vueltas por las calles de Córdoba y encontramos, como siempre, con Bipoca, estamos atentos porque estuvimos viendo algunos carteles que son contradictorios y otros que son como en sí mismo una... Bueno, una pequeña obra de arte. Una cosa que no sabés si reírte, llorar o decir el que hizo esto es realmente un genio o un tipo que está en las antípodas. Yo cuando uno dice este tipo o no se entendió todo, porque son fabulosos. Así que sin más, los vamos a repasar a algunos de ellos. Por ejemplo, aquí en la Plaza de las Libertades se colocó al lado un cartel de prohibición. Prohibido jugar a la pelota. Algo tan simple como eso. Plaza de las Libertades. Es un oxímoron, como se dice. Un oxímoron, como decía, despiadadamente bella. Bueno, una cosa que no tiene que ver con la otra. Un contrasentido ahí, en este caso, en un fragmento de una pared. Pero eso no es todo, porque nos vamos, ahora sí, a las calles de Córdoba. Esta es la que más me gusta, ¿eh? ¿Cómo vos, Satanás? ¡Por favor! ¡Satanices humanos! ¡No! ¡Se equivocó! ¡Es muy lindo! ¡Va de cuerpo Satanás! Como decía hoy. Por favor, Satanices humanos. Y quedó los tipos... ¡Lo escribió Janet! ¡Le dijeron a Janet, che, ponete un cartel para que la gente no ingrese con el bicho. ¡Listo! ¡No se diga más! ¡Satanice! ¡Que pasa el desgraciado! Como decía la señora del juicio. ¡Satanice sus manos! Y quedaban todos, ¿viste? Como medio... ¡Tullidos! Quedaban así, como medio tumbados. Me encantó este, ¿eh? Por supuesto. Pero nos vamos al siguiente, porque eso no es todo. Por favor. Mirá, justo con el Cristo de los Maderos. Sí. De no besar al Cristo con los labios pintados. Dice, claro. Esto es en una iglesia que había una imagen de Jesucristo y aparentemente ya estaba todo medio colorado de un lado porque pasaba la veterana y le iban dando besos a Cristo, besos a Cristo y ya tenía toda una parte que estaba llena de pintura de todos los tipos de colores, de toda la paleta, por supuesto. Este nos gustó mucho con Pipoca. Que, ojo, no eran las estigmas, no eran las heridas que tenía el Jesús del Madero, sino, no, todo lo contrario. Era Doña Elba que se había puesto Rush a cuatro manos, a troche, moche y a mansalva. Pero bien, vamos al siguiente, porque hay más. Dice, baño damas, 500 pesos. Damos, 500 pesos. No, ¿cómo? Damos. ¿Ves que son unos genios? ¿Ves que son unos genios? ¿En serio? Basta, se acabó. No importa el género. Damas y damos. Punto final. Y aparte sale lo mismo. ¿Qué es? Baño de seres humanos, baño de personas, no. Damas y damos. Este nos encantó con Pipoca. Nosotros fuimos al de damos. Ah, muy bien. Bueno, en realidad, uno y uno. Total, el baño era el mismo. Así que, igual, ya fue ese tema de género con los baños. Ya está, vamos todos mismos. ¿Qué nos vamos a sorprender? Escúcheme. ¿Eh? Ya somos grandes. Bien. Nos vamos al siguiente hallazgo que tuvimos con Pipoca. ¿Cómo? Casi nos da una CV. Subida por la bajada. Dicimos, can. No entendíamos nada. Absolutamente nada. Porque fue como, ¿ah? Se nos paralizó. Nos estábamos por llamar a chamales. No se nos movía el brazo izquierdo. No sentíamos las piernas después de ver el cartel. Porque, claro, subida por la bajada. Se sube o se baja. Nos miramos con Pipoca. Y fue como que todo el universo se nos pasó por delante de nuestros ojos. Y ahí nomás dijimos, bueno, vos andás por la subida, yo por la bajada. Nos encontramos en el limbo. No sabíamos bien dónde era. Pero bien, tenemos uno más. Y ahora sí, nos vamos y nos despedimos con este otro que dice, vas a ser mi mujer. ¡Claro que sí! El tipo no tenía miedo, no tenía duda, no tenía prácticamente nada. Ningún tipo de conocimiento. Es decir, no tenía miedo, no tenía vértigo, no tenía absolutamente nada. Sobre todo, querido Dodd, algún tipo de conocimiento sobre los verbos y demás. Pero bien, no tiene nada que ver con hacer y ser. En este caso, vas a ser mi mujer. Y el tipo que hace los carteles, los pasa a calle, le dijo, ok, vos lo querés así, yo te lo voy a hacer así, total. Haz la plata, la pagás vos. La mujer va a ser tuya, en el mejor de los casos. Claro, cuando la chica vio que vas a hacer, mi mujer dijo, me parece que me quedo con el rolo, que tiene una verdulería y un buen pasar. Así que, con el Jesús de Madero, con hacer mi mujer y con suba por la bajada, entre otras cosas, nos volvemos con Pipoca para el Pailo Bar. Porque esto rechén comienza, señores. Claro que sí. Grande, rico.